¿Se perdió? Suave y pura, rica en humectantes e hidratantes naturales. Y ve a crema, lo que quiere tu piel. Buenas noches. Muchas veces habrá escuchado usted que hablamos de cielos despejados, cielos nublados, nubes. ¿Qué son las nubes? La verdad que en las zonas de baja presión hay aires calientes que ascienden. Y estos aires calientes llevan la humedad que hay en el suelo, en la superficie. A medida que sube esta humedad, con el frío de la altura, se va condensando. Y estas son las nubes. ¿Cuáles son los tipos de nubes? Lo vamos a ver mañana en el programa. Mientras tanto veamos cuál ha sido el informe del tiempo en el planeta, en el día de hoy. Vamos. Bueno, en el sector norte, que podemos apreciar nosotros, nosotros en el sector norte de Centroamérica y en el Golfo de México, vemos una abundante banda de nubes. El fenómeno que afectó la zona norte y centro de Chile, ahora se ha desplazado hacia el centro de Argentina y Uruguay. Esto provocará ya abundante nubosidad asociada a tormentas y chubascos, que fue lo que tuvimos en el día de ayer. Un sistema frontal frío, podemos verlo aquí en la base, está avanzando a la zona suraustral, tanto de Chile como de Argentina, con gran nubosidad y precipitaciones. Ahora, Mendoza, el pronóstico de nubosidad parcial, variando a despejado. Y en Buenos Aires, nublado y precipitaciones, variando a nubosidad parcial. Las temperaturas extremas en el día de hoy en Santiago fueron mínima de 12 grados con 6 décimas a las 6 de la mañana y la máxima alcanzó los 22 grados con 6 décimas a las 3 y media de la tarde. Pronóstico para el país. Vamos viendo. Desde Arica hasta La Serena, absolutamente despejado. Y esto debido al restablecimiento de las altas presiones tan típicas de la región. Desde La Serena a Los Andes, nublado parcial, variando en la costa, despejado y va a estar despejado el interior. Esta área también se encontrará inestable, atento, durante la mañana y esto debido al paso del núcleo frío que lo afectó en el día de ayer. Desde Los Andes hasta Concepción, estará con nubosidad parcial y nieblas matinales variando a nublado. Se están pronosticando precipitaciones en toda la zona, especialmente en la noche, especialmente entre la sexta y octava regiones. Desde la ciudad de Concepción hasta Puerto Montt tendremos precipitaciones. Colocamos el paragüita, ¿no es cierto?, nublado con precipitación. Y de Puerto Montt a Diego Ramírez estará nublado con precipitaciones y vientos de hasta 50 kilómetros que vienen en dirección noroeste. Y esto es producto del sistema frontal frío que está afectando a la zona. Y aquí vamos a ubicar la dirección noroeste que trae el viento. Bueno, ¿qué pasa en Isla de Pascua y Juan Fernández? Estará nublado variando a nubosidad parcial. Y la Antártica chilena nublado y con ventiscas. Ahora, para los amigos agricultores, ante la posibilidad, ¿no es cierto?, de precipitaciones, le decimos que tome todas las precauciones necesarias ante la aparición de hongos. Y que tenga cuidado con esos productos que están en proceso de secado al aire libre. Veamos el pronóstico para Santiago. Nubosidad parcial y nieblas matinales en el sector poniente variando a nublado por la tarde. Temperaturas extremas probables en la región metropolitana, mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados. Y con esto cerramos el informe y pronóstico del tiempo que ha preparado para ustedes la dirección meteorológica de Chile. Buenas noches y muchas gracias. Esta noche usted conocerá la locura de la televisión. Bueno, tenemos un problema serio. Tres, cuatro, seis. ¿Quién eres tú? I'm sorry. El nuevo director de noticieros. Luis McKay, productor ejecutivo. Uno, dos, tres, cuatro. Bienvenido al infierno. Los secretos de las estrellas. Dos. Yo no te voté. Preferiste Cleveland. Eso fue hace 10 años y aún no me perdonas. Será difícil trabajar juntos. El drama de sus protagonistas. El precio de la fama. El poder de las imágenes. La locura de la televisión. Hoy, a las 11 de la noche, en Televisión Nacional. Mañana comienza Abriles Fantástico en Almacenes París. Y ya hay gente esperando fuera de la tienda. Un mes lleno de novedades y espectaculares promociones para toda la familia. Y como todos los años habrá una semana para las mujeres. Otra para los hombres. Una de lolos. Y también una para los niños. Bueno, ya sabe. Haga como nosotros. Y no se pierda ni un solo minuto de este sensacional mes. Porque Abril... Será fantástico en Almacenes París. Porque Abril es fantástico para todos. Aproveche ahora todas las ventajas de su crédito París. Esta noche, Televisión Nacional de Chile le ofrece la programación más atractiva. Esta es Televisión Nacional de Chile. Historia de Don Quijote de la Mancha. Escrita por Cidamete Benengeli. Cuando él me dijo, esa luz en tus cabellos, yo lo encontré interesante. Y cuando dijo, son suaves como la seda, yo lo encontré muy seductor. Pero lo que en realidad lo sedujo fue Preferences Excellence de L'Oréal. Para mí, la mejor coloración del mundo. Profunda, luminosa, muy natural. Es cierto que Preferences es un poco más caro. Pero, mi cabello lo merece, ¿no? Queda tan suave, tan brillante, como yo quiero, como él quiere. Preferences Excellence de L'Oréal. La perfección del color, el cuidado del cabello. El show de los libros. Atención, que este programa trata acerca del elemento más contaminante que hay en la literatura. El amor. Antonio Skármeta es el anfitrión que nos llevará por esta aventura de hallazgos y emociones. Esta semana, literatura y amor. Además, la actualidad literaria y los últimos títulos. Prepárese. El lunes, a las 11 de la noche, llega el show de los libros a Televisión Nacional. Impacto noticioso. La Nación le cuenta las nuevas resoluciones judiciales en el caso de los degollados. El procesamiento al general Mendoza. Los 16 carabineros declarados reos. Y en exclusiva, la espectacular captura al coronel Julio Michea. Los más sorprendentes detalles de la historia vienen mañana en La Nación. Todo sobre la comisión especial por el caso de espionaje. La conferencia de prensa del presidente Elwin. El nombramiento del nuevo premier francés. Y la impactante detención de la mami que cocinaba para Christian Edward. Y este viernes, a tablero vuelto, viene lleno de entretenidos e interesantes reportajes. Lea mañana a La Nación y viva la información. En Televisión Nacional vuelven los bestsellers. Haremos cristianas a estas personas. O sea que no me amas. No como amo a Felipe. Una obra maestra del cine, ganadora del máximo galardón en canes. Ya terminó. En lo profundo de la jungla, dos hombres traen la civilización y el odio. Este es un niño de la jungla. Un animal con voz humana. Uno confiará en el poder de la oración. ¿Qué son unos latigazos en la espalda comparado con lo que ustedes les ofrecen? El otro crea en la fuerza de la espada. Estas misiones deben ser sacrificadas. La fe que hace milagros también esconde un terrible destino. Si la violencia es lo correcto, el amor no tiene cabida en este mundo. Jeremy Irons, Robert De Niro. La misión. Domingo a las nueve y media de la noche. Los bestsellers de Televisión Nacional. Después de veinticuatro horas. Los bestsellers de Televisión Nacional. Los bestsellers de Televisión Nacional. Good Taste, Kent Style Por fin llegó Marie Claire, trae una moda sensacional, trae una receta de cocina increíble y les cuento mejor de los tratamientos de belleza. A mí me encanta Marie Claire porque es la única revista que me mira de frente. En este número trae un reportaje sobre las guaguas que nacen y viven en las cárceles. También investigó qué ha pasado con las mujeres de Vietnam 30 años después de la guerra. Y escuchó los dramáticos testimonios de mujeres que están obligadas a ocultar su pasado. Marie Claire, la revista que mira de frente. Compra Marie Claire, es la única revista que te mira de frente. Esta noche usted conocerá la locura de la televisión. Bueno, tenemos un problema serio. Tres, cuatro, seis, cuatro. I'm sorry, el nuevo director de noticieros. Liz McKay, productor ejecutivo. Uno, dos, tres, cuatro. Bienvenido al infierno. Los secretos de las estrellas. Dos. Yo no te voté. ¿Preferiste Cleveland? Eso fue hace diez años y aún no me perdonas. Será difícil trabajar juntos. El drama de sus protagonistas. El precio de la fama. El poder de las imágenes. La locura de la televisión. Hoy, a las once de la noche, en Televisión Nacional. Aquí comienza la más entretenida aventura sobre rueda. Chip Van Ray, gran premio Escudo. Este sábado 4 de abril, a las 15 horas, en San Carlos de Apoquindo, se desata la carrera más loca del mundo. No te pierdas. Este sábado, en San Carlos de Apoquindo, invita Escudo. La locura de la televisión. ¡Suscríbete al canal!